I'm standing on the edge of a cliff Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien En el video de hoy les traigo una organización de mi closet Ya que estaba pata para arriba Este closet lo estuvo haciendo mi esposo Había grabado esa parte hace muchísimo tiempo atrás y se perdió esa grabación Pero nosotros compramos el closet en Walmart Y mi esposo lo instaló Pues no es en madera ni nada Pero pues me ha servido bastante y me súper encanta Porque anteriormente solamente tenía donde colgar la ropa Y pues ya pueden ver aquí tengo donde poner los zapatos Chicas, este organizador de madera lo compré en Amazon Anteriormente lo tenía en la habitación de la niña Y como yo siempre estoy moviendo, lo cambié de lugar Me encanta como se ve ahí, de momento lo voy a dejar así Y bueno aquí estoy sacando los trajes de baño Porque solamente para poner traje de baño Y tenía algunas ropas ahí que no sé por qué estaban ahí Pero estaban ahí Y la estaba sacando porque realmente no van ahí Y nada chicas, discúlpenme si ven que estoy grabando en el mismo ángulo Pero el closet es súper pequeño Y se me sería un poco difícil estar cambiando de ángulo para grabar Y ya tenía que ver ¡Suscríbete al canal! Y ya verses al canal Church Chicas, del closet mi parte favorita, adivinen cuál es. Sí, ¿dónde están los zapatos? ¿Adivinaron? Me encantan los zapatos, me encantan los zapatos. Bueno, algunos zapatos no los puedo tener ahí porque ya no me caben y lo he estado guardando aquí en caja, no quiero que se maltraten tanto. Chicas, estos zapatos me costaron 5 dólares, súper barato. Y me encantan muchísimo, por eso se los enseñé. Y como pueden ver chicas, tengo los zapatos según yo dividido por colores y por modelos de zapato. No tengo tantos para hacerlo, pues, varias líneas, pero así lo tengo. Aquí arriba, chicas. En este caso, lo que tengo son mis carteras, no tengo tantas, solo creo que las necesarias y tampoco soy mucho de utilizarlas, muy de vez en cuando. Si tengo alguna cita en el doctor, en algún lugar así, pero regularmente casi no ando con carteras grandes. En esta cartera, chicas, guardo todas las que son pequeñas y que realmente casi nunca uso, pero las tengo ahí por alguna ocasión. ¡Vamos. ¡Vamos. aquí ya pasé a organizar toda la ropa que estaba en el organizador de madera ya que estaban muy desarregladas y estoy doblándolas otra vez no soy experta doblando ropa ni es que me encanta pero me gusta tener todo organizado y por eso pues me gusta doblar mis cositas lo más bien que puedo y nada chicas esto fue todo por el video de hoy espero que haya sido de su agrado si fue así pues regálenme un like para saber que le gustó y si son los mejores nuevas por el canal, las invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que puedan estar recibiendo todos los videos que yo voy a estar subiendo y nada chicas, muchas gracias por ver nos vemos en la próxima bye chau 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 chau